Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Buenas noches. Ya listos, preparados, ahí les compartí el archivo hace un momento, ahora espero que lo tengan listo. Vamos a dar comienzo. Muy bien, vamos a revisar entonces la temática para esta jornada, ¿verdad? Espero que ya tengan listo el archivo. Vamos a enfocarnos, ¿verdad? Como objetivo de esta hora, ¿verdad? Con la temática relacionada a formatos condicionales. Dentro de lo que es Microsoft Excel, ¿verdad? Existen diversos tipos de formatos que nosotros podemos aplicar a nuestras tablas. Ya comenzamos a trabajar en algunos de ellos, ¿verdad? El formato a través de color de relleno, el tamaño de la letra, el signo de dólar, ¿sí? Lo que es la presentación y mejora de nuestras tablas. Ahora bien, existe lo que es el formato condicional. Aquí hay una palabra clave, condición, ¿sí? Nosotros vamos a poder aplicar un formato a aquel rango de celdas que cumple con determinada condición, ¿sí? A él yo le voy a aplicar un formato condicional. Por ejemplo, ¿verdad? Yo quisiera resaltar aquellos, aquellas ventas que sean mayores a cinco mil. Entonces, resaltarlas con un color rojo que se observe diferente al resto de ventas, al resto de valores numéricos. Entonces, esto se hace con el propósito de resaltar celdas y llevarlo a la toma de decisiones en base a resultados, ¿sí? De eso se trata, ¿verdad? La herramienta de formato condicional. Bien, dice que un formato condicional son cada una de las reglas. Es decir, que en esta sección, en esta área, en esta, en esta opción, hay reglas que yo puedo elegir. Reglas predeterminadas por Excel, ¿sí? Reglas preestablecidas, establecidas, las cuales, como dice el concepto, se pueden personalizar. Por ejemplo, tengo reglas, ¿verdad? Para resaltar celdas, para valores superiores o inferiores, para barras de datos, para escalas de colores, para un conjunto de íconos. Entonces, son reglas que están establecidas. ¿Puedo personalizar alguna regla? Claro que sí, puede hacerle. Bien, voy a dejar de compartir en este momento para irnos al ejercicio que les, el archivo que les compartí. Bien, son tres hojas de cálculo, vamos a, perdón, no me necesito. Perdón. 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 Gracias. Bien, ya lo tenemos. Aquí está. Bien, ese es el archivo, es el que tienen, ¿verdad? Sí. Ok, bien. Gracias. Vamos entonces a colocarle, acá vamos a modificar el alto de la fila 1. Mire, se ubica entre la fila 1 y 2 y cuando aparecen esas dos puntitas de flecha, hace clic y mueve hacia abajo. ¿Estamos? Insertar. Acá a la derecha, texto, Word Art. Seleccione el que más le guste de la galería. Ahora, formato condicional. Formato condicional. Selecciona el texto desde adentro y vamos a achiquitar la letra. La puedo dejar de 40, más o menos, que quepa acá en este espacio. Bajamos acá el 1 y 2. Ahí está. Vale. Ahí hemos puesto la temática. Bien, el objetivo es, ¿verdad? Resaltar acá algunos valores de esta tabla, ¿verdad? Esta tabla, pues, tiene ciertos formatos. Por ejemplo, le hemos aplicado el signo de dólar, el signo de moneda, se ha aplicado color a todos los códigos. Licenciada, disculpe que interrumpa, este, ¿cómo hizo esos pasos? Por favor, que me quede. Menú insertar, Word Art, y selecciona el objeto que a usted, que sea de su agrado. Y cambiamos también el alto de la fila. Acá entre 1 y 2, usted baja para ampliar un poquitito el alto de la fila. Si la letra es muy grande, mire, la selecciona y achiquitamos. Acá en el menú inicio y cambio el tamaño de la letra. Hágalo y cuando lo tenga, me dice. ¿Se viene? ¿Se viene? Hola, hola. ¿Lo completo? Hola. Sí, ahorita lo estoy regulando, el tamaño de la letra. Muy bien. Entonces, como mencionábamos, ¿verdad? Que vamos a aplicar, perdón, la tabla, ¿verdad? Tiene ya ciertos... La tabla ya tiene, pues, ciertos formatos. El formato de moneda, el símbolo de moneda, ¿verdad? Lo que es la parte numérica, colores en los... Color de relleno en algunas celdas. También, ¿verdad? Color de relleno en los resultados. ¿Sí? Bien. Vamos a seleccionar como primera instancia el total. Desde F3 hasta F17. Desde F3 hasta F17. Vale. Ahora acá yo me voy a ir a formato. Mire, en el inicio, acá al lado derecho, formato condicional. Formato condicional. Y voy a seleccionar barra de datos. Barra de datos. Bien. Acá al lado derecho, hay ciertos rellenos, mire, de color azul, de color verde, de color rosita, rojo, datos púrpura, celeste, azul claro, amarillo, naranja. Bien. Seleccione el que sea de su agrado. Yo me voy a quedar con este porque me gusta el color púrpura. Ahí usted va a seleccionar. Entonces, ¿qué función está realizando, verdad, esto de colores? Si usted se fija, están en forma, de manera, perdón, en degradado. No son colores sólidos. Otro aspecto importante es que hay cierta escala en base a los valores. Si usted observa, el vendedor número 8, que tiene 6,706, es el que tiene la barra de color más completa. Si usted lo observa. Luego, el vendedor número 5, que tiene 3,251, es el que menos color tiene en forma de gradado o en forma de barra. Entonces, esto me puede servir a mí, verdad, como para tener un parámetro. Porque si yo no tenía, si anteriormente que no teníamos colores, no podíamos identificar a sin prevista cuál era el dato más grande o cuál era el dato más pequeño. Entonces, acá yo puedo ver una variedad de resultados en base a la codificación de colores que he asignado al rango de celdas. No sé si me doy a entender. Es correcto. Ok, gracias. Ok, gracias. Si yo voy a revisar la regla, mire, acá en la sección administrar regla, dice crea, edita, elimina y muestra la regla del formato condicional. Me voy a administrar reglas, mire, aquí está. ¿Qué tipo de regla tengo? Bueno, una barra de datos, que es la que hemos asignado, se aplica a quién? Desde F3 hasta F17. ¿Puedo editar la regla? Sí, puede, mire, editar regla. Y aquí es donde viene la parte del relleno en degradado, sí. Disculpe, me quedé en relleno, ¿me puede explicar? ¿Cómo, cómo? ¿Quién se quedó? Es que cuando yo le doy al formato de relleno, a mí me sale diferente el relleno. Sí, yo les dije, seleccionen el relleno. O sea, yo elegí el púrpura porque les dije, mi color favorito. Pero si usted quiere ponerle un amarillo. No, pero es que el formato, o sea, no me sale así como le aparece a usted. Sino que me sale diferente. Bueno, formato condicional, lo tengo seleccionado. Barra de datos. Barra de datos. Y aquí usted elige el que le parezca. Vea. Cualquiera que yo ponga, También va a apreciarse el valor más alto, el valor más chico y los intermedios. En base a las escalas de la cantidad numérica. No sé si me puede entender. Sí, es que sí le comprendí como usted me indica, ¿verdad? Que es formato, barra de datos, relleno degradado, ¿verdad? Degradado, sí. Así es, ¿verdad? Pero no sé, no sé si es el sistema de la computadora que estoy usando que no me lo da así. Relleno degradado y abajo sale relleno sólido. Ahora también quiero ver. Ahorita. Ahí sí me sale a mí. Tiene que seleccionar hasta el 17. Exacto. Yo dije, no vayan a seleccionar el total. Va a elegir desde F3 hasta F16. Ahorita selecciono todo para borrar la regla, porque hay que borrarla. Si no, no se va a aplicar. O sea, si no, no va a poder ver el efecto. Seleccionelo todo, por favor. Todo. Ahí está. Formato condicional. Borrar reglas. Borrar reglas. Borrar. Cerda seleccionada. Sí. Vale. Ahora estando los, ahora vuelva a marcar, ojo, escúcheme. Vuelva a marcar. Hasta el 17. Fíjate. Ah, sí. Ahí está. Yo lo estoy intentando hacer, pero no me da. Sí, ahí en su caso, por el tipo de compasión que tiene. No sé, miren, no es factible que pueda. Mire, le voy a mostrar a Riz de aquí a los seleccioneros. Y luego, cuando le doy el formato de celda, y luego cuando le doy el formato de celda, me aparece esta pestañita. Estando cabeza abajo, ahí no veo nada. Ahora tampoco. Me tendría que yo dar vuelta para verlo. Bueno, no, ya sabía, no entiendo. Ahora del lado, no sé cómo te lo voy a poner, no sé cómo te lo voy a poner. Permítame, voy a, la puedo anclar aquí para verla más de cerca. ¿Por qué? Ahora sí. Sí, barra de datos. Barra de datos. Seleccione barra de datos. Hasta la F3 hasta la F17. No. Va, seleccione ahí barra de datos. Sí, porque en su caso la... Ajá, esta barra de datos. Va, ahora haga aceptar. Es que no me aparece eso. Creo que está más abajo. Mueva la ventanita de la barra de títulos. Ok, ahora me voy a mover. Ahora le doy a... Aquí elijo el color, creo que es el... Sí, el color. Pero para... ¿Es añadir? No. Sí, lea abajo. Ahí en automático, no sé qué tiene ahí en automático. Haga clic en... No, 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 no. A la cara. A la derecha. Ajá. Igual mínimo, máximo y eso aparece. No, no, no. Si le doy más opciones, por ejemplo, me aparecen los colores. Miren. Ah, entonces dice, ahí es para cambiar colores. Va, digamos. Azul y rojo. Haga aceptar. Le voy a dar aceptar. Y luego aceptar. Va. O... Así estaba bien. Estaba bien. Ok. Ok. Ya le hice que girar el cuello. Vamos entonces al mes, a los meses. Vamos a aplicar una regla diferente. Seleccione, por favor, desde C3 hasta C17. No estamos tomando en cuenta la totalización. Formato condicional. Y ahora va a aplicar, resaltar reglas. Es mayor que... Es mayor que... Vea que aquí automáticamente él ha tomado un valor. Yo en ningún momento lo establecí. Entonces le voy a indicar que cambie los valores mayores que mil ochocientos. Los valores de mil ochocientos. Aquí ya hay formatos preestablecidos por Excel, ¿verdad? Ya la misma regla, ¿verdad? Tienen ciertos formatos. Aplicar, ¿qué color? Bueno, relleno rojo, claro, contexto oscuro, relleno amarillo, contexto amarillo oscuro, etc. Seleccione el que sea de su agrado. Yo le voy a poner relleno rojo claro. Relleno rojo claro va a resaltar las cantidades mayores o iguales a mil ochocientos. Esa es la regla que le estoy asignando. Los que sean mayores o iguales a mil... Perdón, mayor que mil ochocientos. Vea que aquí yo tengo, ¿verdad? Un valor lógico mayor que aceptar. Y ahí están los datos. Ahí están los datos resaltados. Así de sencillo. Vámonos al mes dos. Desde D3 hasta D17. Formato condicional. Reglas superior e inferior. Voy a tomar esta regla. Superiores e inferiores. Voy a indicarle los 10 superiores. ¿Qué significa esto? Que al tener el rango seleccionado, él va a resaltar los 10 datos más altos. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer él. Los 10 datos más altos. Ah, ¿y qué tipo de formato le va a aplicar? Bueno, aquí usted elija. Le voy a poner verde con texto oscuro verde. Verde con texto oscuro verde. ¿Mayor o qué cantidad va en este caso? Elegí los 10 superiores. Los 10 superiores. No sé si tiene esa regla usted ahí. Ah, me aparece, por ejemplo, mayor o igual que, igual menor o que, y todo eso. Solo me aparecen, pero no recuerdo cuál fue la que mencionó al inicio. Los 10 superiores. Los 10 superiores. Ok, voy a ver. Ah, el 10 elemento superior, perdón. Aceptar. Ok. Bien. Elija ahí un color, un verde, color de relleno. Ok. Bien. De esta manera, ¿verdad? Aplicamos un formato condicional en base a reglas que están establecidas por el mismo formato condicional. Voy a elegir ahora el mes 3. El mes 3 hasta E17. Bien. Vamos al mes 3. Formato. Voy a elegir ahora conjunto de íconos. Conjunto de íconos. Seleccione las formas del semáforo. Seleccione las formas del semáforo. Ahora bien, mire, ¿cómo es que le pone los colores a las cantidades? ¿Es al azar o cómo? No, no es al azar. Si usted se fija y analiza las cantidades que están en el mes número 3, si usted observa, las cantidades de 2,000 dólares están como en color verde. Las cantidades de 1,400 a 2,000 están en amarillo. O sea, de mayor a 2,000 están en verde. Vamos a revisar cómo es que estructura los colores en base a las cantidades. Teniendo seleccionado acá el rango, formato, administrar reglas, formato, administrar regla, aquí están los, el conjunto de íconos. Editar regla. Editar regla. Él lo toma en base a un porcentual, mire, en base a un porcentual. Es decir, que cuando el valor sea mayor o igual que 67%, él le va a asignar el color verde. Cuando sea menor que 67% y mayor o igual que 33%, el amarillo. Y cuando sea menor que 33%, el rojo. De esa forma, ¿verdad? Es como él reparte o divide la codificación de íconos, la codificación de íconos en base a colores también para poder repartirlo entre el rango de edad, entre el rango de celda acorde a los valores numéricos. ¿Me doy a entender, señores? Sí, puede repetir de nuevo, por favor. ¿Qué parte? ¿Qué parte? La del maestro. Selecciona el rango, formato, formato condicional, íconos. Íconos. Ahí va a elegir el semáforo. Entonces, lo que estaba explicando en este momento era la forma en la que divide, en la forma en la que asigna cada uno de los íconos que están con colores en base a las cantidades numéricas. Porque, si usted se fija, no es que de forma antojadiza él le asigna el color amarillo a 2,000. El color verde a 2,183. ¿Sí? Sino que, ¿verdad? Él lo trabaja de una manera repartida, en este caso, en base a un porcentaje. Repito, nos fuimos entonces acá seleccionando el rango del mes 3, formato, condicional, conjunto de íconos. Aquí elegí el del semáforo. Si usted desea, pues otro color, ¿verdad? Un banderín. Aquí usted lo selecciona. Yo me quedé con el del semáforo. ¿Estamos? ¿Sí, Ruth? ¿Cuál fue lo que mencionó en el mes 1? Que me quedé. Pero hice las demás, solo el 1. Ah, va. Mes 1. En el mes 1, quiero ver la regla. Los mayores que 1.800 era este. Resalta regla, es mayor que 1.800. Gracias. Muchos cientos. Y ahí usted selecciona, ¿verdad? El formato. ¿Estamos? Bien. Preguntas, señores, dudas o inquietudes. Bien, cambiele color a la... Estamos bien, estamos bien. Gracias, Ángel. Edwin. Sí, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. cuando eligió, bueno, independientemente, mes 1, mes 2 o mes 3, vi de que eligió el grupo de filas y se metió a formato condicional administrar reglas. Ajá. El cuadro que le salió de editar reglas, le agradecería mucho si me lo puede volver a explicar, por favor, porque eso de los, eso del 67 y 33 casi no se lo entendí mucho. Sí, es lo que mencionábamos en el caso de el mes 3, que hemos asignado ciertas figuritas o íconos en los, en los valores, ¿verdad? ¿Cómo es que le asigna el color amarillo a la cantidad de 2,000? ¿Por qué le asignó también el color amarillo a 1,800 y también a 1,456? Luego tenemos el color rojo, ¿verdad? Pero si usted se fija, el color rojo más o menos comienza a partir de 1,147, 1,200, 900, ah, 1,370, 900, o sea, ya va degradándose más, ya va decreciendo, perdón, ya va decreciendo. El color verde sí se mantiene más o menos como en las cantidades mayores, 2,183, 2,190, 2,246, 2,072, 2,878, 2,893, el más pequeño creo que es el de 2,183. Entonces, ¿cómo es que reparte el iconito de colores en cada una de las cantidades? Acá en formato condicional voy a administrar reglas. El botón para administrar reglas le va a permitir a usted visualizar las diversas reglas de formatos condicionales que usted ha agregado a un rango. Esto no quiere decir de que solamente a un rango de celda usted le puede poner una regla de validación. Yo puedo poner dos o tres al mismo rango. Aquí en este caso solo hemos aplicado uno. Me voy a administrar reglas. Observamos lo siguiente. Aquí se observa el conjunto de íconos que es la regla que yo seleccioné y el rango desde E3 a E17. pero yo quiero ver más allá cómo es que reparte o cómo es que ubica los colores o los íconos en las cantidades. Elijo editar reglas. Editar reglas. Vaya. Esto es lo que Excel asigna. Él lo hace por default. ¿Verdad? Él aplica el 67% y el 33%. Los valores mayores son iguales que el 67% el color verde. Cuando sea menor que 67% amarillo. Menor que 67% pero mayor perdón pero y menor que menor que 33% el color rojo. ¿Puedo modificar estos datos? Estos valores sí. Usted puede modificarlos y de esta forma es como él ordena la iconografía en base a colores en las cantidades según los valores que se tengan dentro del rango del rango. ¿Benjamín? Sí, perdón, eso le iba a preguntar. Ese 67% dice que es porcentaje, ¿verdad? 67% pero ese 67% lo toma en base a la cifra más alta o en base al promedio de la suma general de todo? No, en base a la cifra más alta porque porque aquí en ningún momento estoy asignando un promedio. Ahora, si usted dijera, mire, a lo mejor lo quiero trabajar en base a cantidad, entonces seleccione número. ¿Número a dónde? Acá, en tipo, mire, ahí donde dice porcentaje, haga clic. Entonces selecciona número, pero eso sí, usted tiene que definir aquí la cantidad. Por ejemplo, los valores mayores o iguales que un ejemplo, mil quinientos. Veamos. Está bien, gracias. Y aquí tal vez usted puede variar, ¿verdad? Y los valores mayores o iguales que quinientos. Va, mire, ya está cambiando. Y aquí creo que varió totalmente. Vamos a ver, voy a hacer aceptar. Ah, los valores, aquí voy a cambiar porque lo tengo como porcentaje. Número, aceptar y aplicar. Aquí cambió, mire. Me cambió. Ajá, pero mire, el color rojo no se ha asignado. ¿Por qué no se asignó el color rojo? Según la regla. Porque puso menor de quinientos, creo, o mil quinientos y no hay menor de mil quinientos. Ah, bien, hay, sí hay. ¿Menor de quinientos? No, no tengo. No, no hay ninguno. Ah, pues sí, por eso. Igual es a cero, creo. Ah, sí, sí, porque me lo cambió. Bueno, le vamos a colocar setecientos, aceptar, aplicar, ahí está. Me tomó los seiscientos treinta y cuatro. Aceptar, uno me lo dejó. Entonces, esas especificaciones o edición de reglas pueden ser modificadas, ¿verdad? Usted las puede configurar dependiendo de cómo va a trabajar la iconografía dentro del formato condicional. ¿Estamos? ¿Y esta regla para qué me sirve? ¿En qué sigo en este cuadro que son vendedores? Claro, en este caso pues porque son vendedores. Vaya, por ejemplo, en una lista de asistencia que tal vez usted está sacando la cantidad de asistencia que tienen las personas a un evento y usted pues saca un porcentaje entonces ahí puede ser un buen aplicativo, ¿verdad? Aquí de igual manera porque estamos resaltando por ejemplo los valores mayores a 500, a 1500. Entonces se está también retomando ¿verdad? Otros valores que no están dentro de ese rango de 1500 hacia abajo y luego ¿verdad? Los que son menores a 700. Si usted puede determinar en base a qué cantidad esto es más que todo aplicado a valores numéricos, a porcentajes, a promedios, ¿sí? A valores enteros. Ok, le quiero hacer eso. Bueno, bueno. Bien, vamos ahora a la hoja número 2, le cambia color a la etiqueta, clic derecho, color de etiqueta. Vamos a la hoja 1, vamos a hacer un pequeño ejercicio, ahí les he colocado la forma de cómo sería, pero vamos a darle un cambio diferente al ejercicio. Vamos a colocar un texto artístico de WordArt, insertar, WordArt, elija de la galería el diseño que sea de su agrado, vamos a colocar librería, la magnífica. Bien. Voy a ubicarlo por acá, vamos a colocar las etiquetas, artículo, cantidad, precio, unitario, IVA y total. Escríbalo así como está y vamos a modificar algunos aspectos para la presentación de esta pequeña factura. El precio unitario no se ve completo, entonces vamos a tratar de ordenarlo de la siguiente manera, vamos a seleccionar todas las etiquetas desde artículo hasta total. mire, aquí usted tiene el botoncito que se llama ajustar texto. En el menú inicio selecciona ajustar texto. Centro, acá, alineación, centrar y lo alineo en el medio. aplíquenle una negrita y subrayando. Negrita y subrayando. Tamaño 14. Bien, vamos con los artículos, goma, lápiz, lirumé, cuadernos, vamos a aumentar tijeras, cintas, pegamento, va, cantidad, 10, 20, 145, 15, 8, 4, 3. Precio unitario, 5. 50, 8.1, 12, 54, 3, 1.25, perdón, 1.25, 2.55. Y vamos a sacar acá el total. Sonexionar esta fila. Vamos a colocar un color. Vale, les voy a dar tiempo para que escriban. si todavía les hace falta. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Sí, dígame. Perdón, Lick, estoy viendo. Después de precio unitario, no le vamos a poner subtotal. Quiero ver, ¿será que me faltó? Ah, sí, tiene toda la razón. Sí. Sí. Gracias, gracias. Aquí voy a mover esto. Sí, tiene toda la razón. Se me faltó. Subtotal, acá. Subtotal. Bien, el subtotal, ¿verdad? Vamos a hacer la fórmula igual. Siempre que iniciamos, ¿verdad? Una fórmula, colocamos el signo igual. María José. Sí, licenciada, disculpe. No sé si podría repetir para lo de las etiquetas, por favor. ¿Cuáles etiquetas? ¿Cómo? Lo del artículo, cantidad. Es que me quedé para hacerlo así como usted lo tiene. ¿Cómo no? Seleccionamos las etiquetas, mire. Y hacemos clic acá. Ajustar texto. Ajustar texto. Luego, lo centra. Y luego, alinear en el medio. Repito. Seleccionamos todos los títulos. Ajustar texto. Centrar. Y alinear en el medio. El tamaño de la fuente, catorce, negrita y subrayado. Muchas gracias. Hacemos la fórmula. Bien, hacemos la fórmula igual multiplicando la cantidad por el precio. No vamos a ir uno a uno, ¿verdad? Teniendo el resultado, se ubica en la esquina inferior derecha de la celda y autorrellena hacia abajo. Miren. Autorrellena hacia abajo. Disculpe, el precio unitario utilizó alguna forma. No, no, solamente escribí las cantidades. El precio. El IVA. Bueno, aquí están las fórmulas. Rellenar la columna subtotal, que sería igual a cantidad por el precio. El IVA, que lo vamos a hacer por el subtotal, por el 0.23. Igual, subtotal, por 0.23. De otra forma. ¿Puede repetir el IVA, por favor? Como no, aquí está. El subtotal por 0.23. F8 por 0.23. Ay, eso no lo he puesto. ¿El qué? El subtotal. Ah, va. Coloquémoslo, por favor. Y, Lick, una pregunta. Y ese 0.23, usted lo colocó. Sí, sí, claro. Aquí está. F8 por 0.23. Pero ese porcentaje, usted lo ha colocado como ejemplo. Sí. Porque como lo deliva es el 1.13, va. 13, exacto. Enter, y luego autorrellenamos. El total sería igual, ¿verdad? Al subtotal más el IVA. El subtotal, perdón, el total general va a ser igual al subtotal más el IVA. El subtotal sí lo sacó sin fórmula. Sí, una sumatoria, una sumatoria, el subtotal más el IVA. No, no, este, le estoy preguntando las cantidades que están en el subtotal. Perdón, le estoy preguntando, ¿cómo sacó las cantidades que están en el subtotal? Ah, ¿cómo no? Vamos a dar Enter. Para el subtotal sería igual a la cantidad por el precio. Compramos 10 gomas, cada una vale 5.5. De grata. de grata. De grata. Por favor. De grata. De grata. y el IVA el IVA aquí está aquí a la par les he colocado también las fórmulas ahí las pueden ver también pero aquí está el IVA véalo es igual al subtotal por 0.23 aquí hemos colocado otro porcentaje lo tenemos y vamos a autorrellenar ahora voy a seleccionar desde precio para asignar, mire, el símbolo de moneda acá arriba, moneda y ya me queda pues de otra forma selecciono y me vengo acá al símbolo de dólar en el total solo lo suma sí el total sumo el subtotal más el IVA Lee, perdón no vi de dónde sacó el signo de dólar cómo no para colocar el símbolo de dólar seleccionamos desde F8 hasta H me vengo acá a la iconografía de la sección de números y aquí está, mire el símbolo de dólar puedo aplicarlo está bien, gracias gracias bien, lo tiene a mí me gusta la palabra valor ¿en cuál? dígame en lo del subtotal yo multiplico lo que es el precio la cantidad de productos por el precio si usted colocó el signo de dólar directamente desde la tecla dólar sí es normal que le dé ese error o tal vez no, pero no, pero no, no, no la simbología de F8 entonces puede hacer el punto no sé cuál está utilizando no sé cuál haga el cambio con otro signo ya sea coma u otro punto que tenga en el decimal ok le puse el punto y me voy a dejar el nombre ahora está mejorando entonces voy a cambiar voy a dejar igual la cantidad le voy a poner el signo el asterisco es para multiplicación ¿verdad? exacto el asterisco es para multiplicación vaya me queda así mire igual C8 por D8 le doy enter me parece el valor compártame quiero ver permítame si la fórmula está bien pero habría que revisar qué es lo que hay en C8 qué es lo que hay en D8 bájela para que yo pueda revisarla porque no me cuesta verle haga una cosa no trabaje con decimales póngale ahí en precio solo 5 y en el lápiz solamente póngale 8 ok en eso puede hacer que esté el error el símbolo que usted está utilizando como decimal ya sea el punto o la coma vale 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 Alexander sí buenas noches a mí me sucedía lo mismo lo que yo hice cambié el punto por la coma y le puse por la coma correcto y ya me tira el resultado ok lo voy a intentar vale vamos ahora a calcular la suma total de cada una de las columnas vale nos vamos a ubicar acá en precio aquí en la celda E16 estoy dejando una fila de por medio y me voy acá a autosuma mire a la parte superior derecha autosuma suma si usted observa él toma el rango él toma el rango de los valores que están arriba pero aquí toma también la fila vacía ¿puedo volver a seleccionar el rango? sí enter vale voy a volver a hacer me ubico en la celda donde quiero el resultado autosuma suma y selecciono nuevamente el rango desde F hasta desde F8 hasta F14 enter vale hágalo usted por favor autosuma suma selecciono el rango es importante seleccionar el rango porque razón porque hay ocasiones en que Excel toma o los valores de la izquierda o los valores que están superior o inclusive celdas vacías como vimos en el ejemplo hágalo por favor ya disculpe yo me quedé en IVA ¿cómo sacó el IVA? el IVA multiplicando el subtotal por 0.23 mire por 0.23 bien sacamos por favor para cada uno suma y seleccionamos el rango vea de que hay ocasiones que él toma los números de la izquierda no podemos darle enter sin verificar que el rango sea el correcto ¿está? bien a cada resultado le asigno negrita le aumenté el tamaño de la letra y identificar un poquitito el ancho de la columna porque cuando da este tipo de error de hashtag es porque la columna no es muy ancha para el contenido que se presenta voy a borrar este objeto y este otro voy a colocar una imagen insertar imágenes en línea o si no la puede ir a Google a copiarla y a pegarla un poquitito un poquitito un poquitito Voy a colocar una imagen. ¿Se ve mi pantalla? Hola, hola. ¿Se ve mi pantalla? Sí, se ve. Sí, se ve. Son buenísimas. Vamos a insertar imágenes en línea y le puse útiles escolares. Y también vamos a colocarle una autoforma. Clic a efectos. Igual con la imagen, acá en formato, me cambia del estilo a la imagen. Se puede girar. A esta hoja le vamos a cambiar el nombre por productos. Bien, les voy a dar tiempito para que la complemente. Gracias. 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.